¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. ¿Qué hacen en fin de semana? Están haciendo algo para hacer suficiente recesión cada día. En mi caso, yo prefiero ir al gimnasio e ir a las montañas en fin de semana. A mí me encanta pasear y caminar. Así que yo cuido mucho mis rodillas para que pueda seguir haciéndolo con más frecuencia y por largo tiempo. El día de hoy he preparado unos remedios caseros los cuales ayudan a mejorar la salud de rodillas y mantenerlas saludables. Número 1. El primer remedio. Heredicios simples para reglar las rodillas. Número 1. Trata de abrir los hombros y mantener la cintura y espalda rectas y pisa desde los talones primero. Número 2. ¿Cuándo estás parado? También es importante estar recto desde hombros hasta los pies. Pero en el caso de las rodillas es mejor que las mantienen un poco dobladas. Número 3. ¿Cuándo estás sentado? Trata de mantener recto tus columnas y hasta la cadena. Y es mejor sentarte en una silla que tiene el espaldar. Y no es recomendable usar la sofá o alguna silla muy blanda. El segundo remedio. Consumo de piel de cerdo. Este ingrediente es muy eficaz para cuidar la piel y hasta las articulaciones también. Se dice que hasta la cantante Beyoncé solía consumirla también. La manera de cocina que he preparado para este video es de chicharón. Para la cocina, primero debemos quitar las grasas que aún se quedaron en superficie de la piel. E incluso los pelos. Luego lava unas 3 veces en agua fría. Y hiervela con unas hojas de laurel durante 15 minutos. Luego prepara la sartén con suficiente aceite y freírla. Pero debes esperar que la piel sean secas. Cuidado, no deben agregar la piel mojada en el aceite. En el caso de asado, puedes asarla en la sartén o en la brasa también. El tercer remedio es de batido de zanahoria. Para este video he preparado dos maneras para preparar el batido. El primer batido es de ingredientes crudos. Y el segundo es de ingredientes cocidos. La primera receta. Es más recomendable hacer en la mañana. Vamos a preparar una manzana, yogur, apio, arándano y zanahoria. Pero si no tienes yogur y arándano, puedes omitirlos. Simplemente primero lava bien cada ingrediente y licuar todos los ingredientes juntos. Pero, por favor, nunca peles la cáscara de manzana. Ya que la cáscara también tiene abundante vitamina. No debemos perder la oportunidad de consumo de esa vitamina. Vamos a preparar un poco de agua. Ahora vamos a preparar un poco de agua. Vamos a preparar un poco de agua. ¡Suscríbete! La segunda receta es casi lo mismo, necesitamos una manzana, una saluría, apio y limón y aceite de oliva. El primer paso es también lavar bien cada ingrediente y vamos a cocer la zanahoria. Es porque la zanahoria cocida es más digestivo y podemos consumir mucho más ratio de betacaroteno que de zanahoria cruda. Bueno, volviendo al tema, vamos a cocer la zanahoria durante 7 minutos. Luego agrega cada ingrediente en la licuadora. Por último, vamos a agregar limón congelado. El último remedio, té de pelos de maíz. Este remedio es muy popular en Corea. Mucha gente lo toma como un té normal y se puede comprar en los supermercados también. Lo primero que debes hacer es sacar los pelos de maíz. Y después, lavarlos y tostarlos en la sartén a fuego. Es muy importante tostarlos bien para que sean bien secos. Luego, ponlos en una bolsita de té y hierve el agua con la bolsita hasta que el color de agua sea marrón. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el comentario. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!